Hola amigos, bienvenidos aquí a otro video, miren, ahí se está pasando el peño, hola, aquí peñándome, aquí peñándome a última hora, amigos, vean que, es que a mí la verdad me había informado la seño que iba a venir hoy, pero a mí se me olvidó, se me olvidó, mandaron en el grupo que vinieran las chicas y que, y nosotros ahí hablando, ahí estamos hablando de los vestidos, que, a mí se me olvidó decirles que vinieran pues a que se tallaran el vestidito, porque de igual manera ella trajo su maquinita, para ver si no le queda flojito, igual yo, también se me había olvidado que yo me había mandado a encargar un vestido para, hoy, hoy va mi cumpleaños, y miren, como ando yo bien vestida, al rato olvídense, la banda estaba ahí en mi sabanita, pasete para acá, te siento que no te ves ahí, y pues vaya que Ángel apareció, la logramos localizar, y Rosy no estaba, no estaba, no estaba él, pero si te pere acá que los no te vean, no te veo, no te veo, no te vean, mi no va a decir que me ignoran a mí también, Rosy no estaba, no era que sí no estaba, viste hasta la casa de ella, yo en la casa de ella, es que, si a mí se me olvidó, la verdad se me fue por alto, notificarles que vinieran a acá para que se tallaran, ¿se me olvidó? ¿se me fue? ¿me puse a hacer otras cosas? sí, no vi los mensajes, Pero yo también había encargado mi vestidito Y hoy vino mi vestido Pero ahí me la están agarrando La gente lo quiere bien pegado, amigos Bien pegado Porque yo también mandé a hacer mi vestidito Para La vocación Más bien sea de mi cumpleaños O para los 15 de enero Pero yo creo que Lo voy a usar antes Lo voy a usar antes No, Macarón, todo ese piadillo Yo seguía grabando Si usa tacones con este se cae Imaginante Yo mandé su mi vestido largo Pegado Y de tirantitos normalitos No lo hemos visto más que tonto Ya me lo medí Pero le dije No, otro poquito me va a caer Ya sea especial Y ahí rapidito la sella fue En su maquinita Es cierto entonces Que usted le quiera que vaya a llevar su máquina Sí Ya cuando voy a entregar Sí, porque Por si digamos Le queda un poco flojo De alguien de aquí Se le puede ajustar todavía De una vez Porque si me traigo máquina Me llevo el vestido Y regresé otra vez Entonces Buena idea En serio que sí Igual a mí Así de última hora Me lo hice Ay sí Y qué calidad Porque hay una extensión ahí Esa es donde puse la máquina Ahí a A coser Pues mi vestido es un vestido así De tirantitos Con copas Pero Lely ahorita se voy a arreglar Se voy a bañar Porque A más tarde pues Dicen que hay una sorpresa No sé No sé A la sorpresa Tienen que alistarse Sí Ay Que están No se vayan Porque si no pierde No pues Yo muy contenta Va porque Dios me ha dado Otro año más de vida Y ahí estaba Miren Qué ha hecho Lely En su cumpleaños Esa es su comida Normal Un día normal Esa es su comida Y yo soy tan lucas Pero tan lucas Porque cuando Un día normal Lely a las 6 7 está bañada Bien Así Bien Ya que Esa es una bañadita Me ha sido personal Pero hoy que es su cumpleaños Lely a la cual Pero enredado Y no te van a bañarme Decía Vamos a hombre Ay no No le creas Como decía Lely No te van a bañarme Hoy que es ya mi cumpleaños No me voy a bañarte Decía No Qué cosas Mentiras Bien así lo estaba diciendo Ay Elida vaya a bañarse Ya no grabamos Cuando estábamos almorzando Me comí toda la gallina Ay mentira Estaba rica la comida Estaba rica Sí Estaba muy rica ¿Qué será que cuando uno Le dan en otro lado Uno siente rico? Pero si hubieran ido Yo para Todavía hay Todavía hay Si acabamos de terminar Ya almorzando Comimos algo Tiene que probar Algo del cumpleaños De Lely Así Tiene que probar algo Pues Así Es que Ojalá sea Haga más ajustes Para que la ceña No se vaya Todavía Bien Por si ya no te queda También algo flojito Pues también No se preocupe Que hay sorpresa Pero yo quiero ver El vestido de nosotras Ay No Así Así Y la ceña Lo estrafo Toditos Hoy Sabadito 24 de febrero Ya están los vestidos De las damas Con los corbatines También Va a ser Sí Todo Todo Solo falta El vestido De la mera Mera Quinceañera Que eso no lo hemos Y los zapatos Y los zapatos Nos faltan Y quedamos todos listos Ya Calida Calida Qué emoción Para hacer ¿Cómo va a ser? No, pero hay una sorpresa Todavía Hay una sorpresa Que tenemos Eso está bien Dejera Eso no se va a decir No problemas Sorpresas Sorpresas tenemos Y ahí van a ver Las sorpresas Que nos va a llevar El mero Debaja No se lo pierdan Ojalá Ojalá Que me impresionen Es la Vamos a hacer Una sorpresa Y olvidar No solo me estén Engalando Qué rato Me está Hasta Hay un puño De mensajes En el grupo Sorpresa ¿Qué es la sorpresa? Pero vamos a ver Hasta no ver No creo Ya ahorita No voy a empezar A buscar la musiquita Y todo Y la Que quiere bailar Y le hace Esganchado No bueno Son patos así Tienen que salir Y andar ahí Meneándose Pues sí amigos Y pues yo encargué Un mandé a hacer Va Mi vestidito Y este Tal vez Y me lo pongo más tarde No sé Va Porque tiene que andar Bien chanía Ya le dije Ya tiene que andar Bien chanía Ay no patos En serio No amigos Lo que pasa es que yo Lo agarré un día normal Así como bueno Y en mi cumpleaños Desayuné como tipo 8 Como Adriana No voy a la escuela Y Y luego Me puse a Fuimos a traer verdura Porque mañana Se va a hacer algo acá también Pero no va a ser mi cumpleaños Una cosita familiar Y de ahí vine El almuerzo Me recordé que tenía Una migainita Por ahí Que la estaba engordando Hasta 6 Hice mi caldito Porque Era rápido Y que más podía hacer Y bueno Ángela Me hizo el favor De una cosa De irme a traer Una sorpresita De mi para mi Va Ángela No amigos Ángela me fue a traer Un pastel A la nueva Porque yo no fui Yo no tuve tiempo Ah No quería ir Entonces Ángela fue por ahí Y comelan Y fueron a traer un pastel Que ahí está en la red Y más tarde Lo voy a partir Es que el día Se va a comer el pastel También Así sé yo Que no se vaya Todavía Porque Vamos a partir Solo que se va Que bañe Una hora Y día normal Una hora Nada más Pero normal Un día Mi hija comió Re bien Comigo Que ahí andan Y se ha bañado También vean Como andan Andan jugando A la bicicleta Haciendo túmulos Y como hoy No estudia Le digo No que de lunes A viernes A las 6 y 20 Esta mañana Ya está bañadita Como más tibia Porque como yo La voy a dejar Igual yo Me voy Pero a las 7 Ya me estoy bañando También La bajará Ah no Pero en mi cumpleaños Dije Aunque sea Con un poco de mugrecita Sí Solo aquí estuvimos No yo lo hice Un día normal Ahí está Chiqui vestido Chiqui vestido Bueno pues Ay la tela Yo lo pedí De este color Porque como es febrero De la mano Amor Y toda la Y de la charla Chiqui No todo amor Pero me tengo que querer así misma ¿No? Maseño Ah claro Si no me consiento yo pues ¿Quién? ¿Quién? Entonces es un vestido Que yo lo quería así bien hasta acá Pero vean que queda bien sexy Porque queda bien apretadito Ya me lo voy a ir dando tres veces Y vean Así se ve Pero ¿Cómo es? Espérenlo puesto Espérenlo puesto Un maniquí Un maniquí Porque al rato Me lo voy a colocar ¿Ahorita vienen? Hoy sí Está bien en los de las chicas Gracias, gracias Estaba lavando y me mojé Y me puso esta voz ahí Vamos a ver ahorita Este trae nombre, ¿verdad? Este hoy no lo he colocado Porque tenía traje Pero sí trae más algo Cuando yo ahí identifico Ah, ok No lo hemos visto No lo hemos visto Hasta la puerta de la casa Solo voy a ir a ver Ay, le pegué Aquí están así Así están Este es de Rosibel Sí, ¿verdad? Ah, ella no me va a venir No me va a venir De Rosibel Está bien Ajá Cuánto es el tuyo Ya me lo vi yo pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este qué es? De Rosibel Oh, Rosibel ¿Traen cinta, güey? Sí Sí Este es de Yosel Ay, Dios Esta es de Yosel No sé Ella tampoco va a venir, ¿verdad? No, no va a venir Solo ella Para que se lo talle ella Este, voy a ver como para dejarles el nombre para que no se van a equivocar Este es de Yosel Ajá Miren, amigos Así es No tan largo Lo que se queda así Levantado Y de atrás A mí como me gusta eso De atrás lleva cinta Por ser Por ser Qué bonito ¿Él le da un vestido así para usted? Sí, va No No sé Ay, así pegadito No sé yo Eso lo con el tul levantadito Mejor si el negro Qué bonito Bueno, aquí están los vestidos Hasta la puerta de la casa Sólo falta el de la merda Qué nervios ¿No sentí nervios? Yo, yo sí No hay nato Yo a mí me entiendo Las canillas solitas No creo yo eso Y qué es un vestido así de dama La delante El mío Qué talento hacer todo esto Este sí Ah, pues la verdad Sí, ya Es el tulip Vaya, pues La más alta El otro es de Mirna Ah, ese es de Mirna Sí, pues Este tiene que quedar con nombres Para que Para no equivocar Mira, pues Toma, yo Al escribirlo se apaga Vení A tallárselos Y ahí van a ver Este ¿Me detallo? Sí ¿No te pongo con un número? Ay, yo Con un número Pero le voy a colocar el nombre ahí Mejor, fíjese Entonces, miren, amigos Un vestidito con itul Levantadito Atrás Tiene Como corsé El encaje Es similar Al vestido De De la quinceañera ¿Ves? Y acá con unas florecitas Es Así, ¿ves? Quimoncito Ellas lo eligieron No fui yo No fue Melanie Las chicas mismas Se pusieron a juez Y dijeron ¿Les gusta este estilo de foto? Sí Dijeron Entonces Acá Lo que es acá Le voy a colocar el nombre Ah, va Ahí dice Mirna Ajá Dice Mirna Ustedes solo lo desembolsan Sí, pues Lo voy a poner Esquitito en mi Ah, viene de bolsa Sí Ah, vaya Yo te voy a ir a mi cama Y yo lo voy a tener acá Guardaditas Ajá Rápido Los trabajo para mí Fue rápido Fue rapidito Muy bonita Me sube el cibes Ah, va Ahora te voy Suba cero Sí Ahorita va a venir Ángela Ay, no Ay, no Sí Ya nos quedan Lutitas Ajá Yo te voy a poner el corsé Ah, es que te lo van a apretar Ajá Esa es la idea Si te queda de acá Es porque este te lo van a apretar Bien Socadito Esponjoso Todavía no le enfoqué Todavía no le enfoqué Solo le van a poner su Las tintas